S.O. 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 No, pero yo sí tengo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Está, está, está. Corran, el que viene no. Está ahí con ustedes. Está ahí con ustedes. Venga, está muy lejos. ¡Ay, tenemos Franco, güey! ¡Tenemos Franco! ¡No manejen solo! ¡Bueno! ¡El movimiento! ¡Tengan conmigo! ¡Tengan conmigo! ¡Tengan conmigo! ¡Gaz avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! Es que voy a dejarme ataque ahora mismo. No puedo, güey. Voy a dejarme ataque ahora mismo. Ya, güey. Entrega de armamento aliada en camino. Güey, yo necesito mi sensor. A ver. Esto está aquí por si lo necesitas. ¡No mames! ¡Yo me encargo! Voy, 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 voy. ¡Alguien necesita blindaje corporal! ¡Iniciando búsqueda! Tienen aquí esta nota que nos estaba disparando. ¡El movimiento! Mira, son estos, son estos de los que nos están disparando, güey. Se están acercando, se están acercando. ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡Tenemos un chingo de gente! ¡Se están acercando! ¡Vamos por... ¡El movimiento! ¡Por los de la tarta! ¡Por los de la tarta! ¡Por los de la tarta, güey! ¡Hay que ganar esa zona! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, güey! ¡Están acercándose! ¡Vamos a llegarles por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Vengo contigo, vengo contigo! ¡Eh, si miran desde las colinas! ¡Ahí va uno Martín en frente! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Ahí va uno! ¡Buena! ¡Hay otra caja! ¡Pero no lo voy a disparar! ¡No lo veo! ¡Está la corona, Martín! ¡Por la caja! Ya se va, ya se va, voy por él Me disparan, es de la corona, güey Este vato tiene un ataque de la cima Aquí hay de medio que le equivoqué Muerto, Marcos, te lo maté Marcos, te lo maté, te maté de la corona, Marcos No mames, no, queda uno, queda uno Hostiles en el área Ah, Simón, ese es otro vato Más de un macho del corte, su equipo Hacia allá Abatidos Objetivo más buscado neutralizado Bien hecho Casa acercándose, refe a la nueva zona segura La tienda Hacia allá En camino Ese hay gente, Simón, ya lo viste Se compró un UAV, güey, se compró un UAV en un corto Tienen placas, tienen placas que me den Placas UAB ingresando en la zona No, me desconecto, me voy a desconectar Me quería desconectar, güey No, güey, no, me quería, pero ya no El gas se está aproximando El gas se está aproximando Dame Ahí mero para mínimo para tener Atención, UAV seco, regresamos a la base para reavancecernos ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Encontré tácticas. ¡Me mataron! ¿Dónde está, güey? Por ahí en la puerta que está ahí. ¡Se fue! ¡No! ¡Si pueden, revivanme! ¡Está fuera! ¡Está fuera, güey! ¡Está fuera! ¡Aguantera! Seguimos por acá, güey! ¡No se nos van a esperar! ¡No! ¡Ya están acá dentro! ¡Ya están acá dentro! ¡Aguanta! ¡No! ¡Yo te digo cuando me revives! ¡Ya, güey! ¡Casa acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡No! ¡En movimiento! ¡Ah, no! ¡Me voy a callar tanto! ¡Ah, es este! ¡En movimiento! ¡Hay gente ahí, güey! ¡Sí, güey! ¡Esos güey están ahí, güey! ¡Están ahí, güey! ¡Espero si ir acá, güey! ¡Espero si ir acá, güey! ¡El gas se está aproximando! ¡Cieron las puertas, güey! ¡Cieron las puertas! ¿Dónde están, dónde están? ¡Uy, hijo! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Bueno, bueno! ¡Está bien! ¡Yo aquí los espero, güey! ¡Estás entre los dos temores! ¡Bien hecho! ¡No! ¡No! ¡Cuiden! ¡Cuiden! ¡Cuiden alrededor del Marcos! ¡No! ¡Lo mataron ahí dos! ¡Casa aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Y! ¡No! ¡Tienen! ¡Tienen que venir, güey! ¡Simon! ¡Tienen que venir! ¡Miren! ¡Si! ¡Si! ¡Ya se ven! ¡Lo podemos agarrar aquí bien bonito, güey! ¡No hay pedo! ¡Si se escuchen! ¡Si nos escuchan! ¡Tenemos aquí afuera! ¡Si ahí están! ¡Dejen los que se maten! ¡Dejen los que se maten, güey! ¡Los tenemos! ¡Quedan menos de cinco! ¡Termina el trabajo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Flip! 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 ¡A huevo! ¡Ya ganamos! ¡Agarripamos de un aquí! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Aquí están pensando! ¡No me creas! ¡Matamos de aquí viejo, wey! ¡No mami! ¡Matamos de aquí viejo! ¡No mami! ¡Matamos de aquí! ¡Muy bien, ¿cuántos mataste? ¡Aaa! ¡Yo maté a 22! ¡Yo maté a 20, wey! ¡Yo maté a 20, wey! ¡Malos míos! ¡19, wey! ¡Matamos con unos 70, vato! ¡No sé! ¡Lo mataste a un niño! ¡Matamos a 22! ¡Maté a 30, wey! ¡Máté a 30, perro! ¡Maté a 30, vato!